¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos a la segunda generación del compacto de la marca española Seat El día de hoy tenemos un León Pero antes de iniciar la reseña agradecer a nuestro patrocinador que es el guante de Gusloot en donde pueden conseguir estas gorras que utilizo en los videos y donde tienen colecciones como esta de Volver al Futuro, Los Cazafantasmas, DC Comics, Harry Potter y muchos otros pueden entrar a su página en línea que está en la descripción del video en donde utilizando el código CAPRANOS10 obtienen el 10% de descuento en su primer compra El Seat León se presentó en 1999 en su primer generación aunque el día de hoy tenemos la segunda iteración de este compacto que fue introducida en el 2005 En mercados europeos montaba montores 1.6 turbo, 2.0 turbo también estos a gasolina y las opciones a diésel eran 1.9 y 2.0 también de inducción forzada con turbo cargador Al igual que la generación inicial, este auto estaba disponible solamente en carrocería hatchback de 5 puertas A México llegó como modelo 2006, inicialmente únicamente en versión Stylance con motor 2.0 turbo de 150 caballos de fuerza y opción a transmisión manual o automática Tiptronic Ya contaba con bolsas de aire delanteras, frenos ABS, radio con CD MP3 y equipo eléctrico así como quemacocos A mediados de ese año llegaron más versiones la reference como modelo de entrada con el mismo 2.0 turbo con transmisión manual que prescindía de equipo como quemacocos y computadora de viaje Del otro lado de la gama llegaba el Sport que aumentaba la potencia del 2.0 hasta los 185 caballos de fuerza aunado a una transmisión manual de 6 relaciones y equipo especial como asientos deportivos en tela En 2007 llegó la versión más deportiva, el FR el cual ahora tenía el mismo motor 2.0 con la misma potencia del Golf GTI es decir, 200 caballos de fuerza Podían transmitirse las ruedas delanteras con transmisión manual de 6 relaciones o una automática DSG Contaba con fascias específicas de la versión rines de 18 pulgadas y climatizador Pocos meses después, en 2007 también conocimos la versión Cupra de León en donde ahora la marca española extrañía 240 caballos del 2.0 del mismo FR aunque a diferencia del FR el Cupra solo estaba disponible con transmisión manual de 6 relaciones Estéticamente tenía la misma fascia del FR pero con detalles en negro y riendes especiales de la versión En el interior tenía asientos delanteros tipo cubo y prescindía del quemacocos en favor de menos peso para mayor velocidad Como modelo 2008 hubo una actualización de motorizaciones pues ahora la versión base Reference montaba el motor 1.4 TCI de 125 caballos de fuerza aunque perdía la opción a transmisión automática siendo la manual de 6 velocidades la única disponible El siguiente escalón de la gama ahora era el Stylance que podía montar motor 2.0 turbo de 150 caballos de fuerza con transmisión tiptrónico o manual o un nuevo 1.8 con 160 caballos de fuerza y transmisión manual de 6 relaciones La versión FR seguía contando con 200 caballos y el Cupra con 240 pero también se añadió una versión más rabiosa el Cupra Copa Edition de 280 caballos de fuerza Además en ese año también se introdujo una versión especial entre el FR y el Cupra que se llamó el Sport Up WTCC con motor 2.0 fascias de el Cupra pero con solamente 180 caballos de fuerza En 2009 el FR llegó a los 211 caballos de fuerza mientras que todos los demás modelos de la gama recibieron un rediseño de media vida con nuevas fascias e interiores renovados El Copa Edition fue descontinuado en ese año Para 2010 no hubo cambios pero para el 2011 la versión de entrada con el motor 1.4 se renombró como la edición décimo aniversario celebrando la década de León en el mercado mexicano La versión Style se renombraba como FR con motor 1.8 de 160 caballos de fuerza mientras que el FR de motor 2.0 seguía ofreciendo 211 y opción a un equipamiento más completo y deportivo El tope de gama seguía siendo el Cupra de 240 caballos de fuerza En el 2012 no hubo muchos cambios y esta segunda generación de León llegó hasta el 2013 en versiones Style 1.4, FR 1.8 como el que tenemos el día de hoy así como la FR 2.0 y el tope de gama deportivo el Cupra El día de hoy como les comento tenemos un León FR del 2013 con el motor 1.8 de 160 caballos aunque en esta versión en particular pues tenemos como algunos detalles de equipamiento que no se veían normalmente en esos FR como los asientos de piel bitono Todo el demás equipamiento era como bastante típico de grupo VAG con un estéreo que es prácticamente idéntico al que hemos visto en otros modelos como el Jetta que tiene Bluetooth, radio AM y FM CD con MP3 y controles de audio al volante Desde el volante también podemos manejar una computadora de viaje que está en una pantalla que está tirada hacia la izquierda no al centro como en otros vehículos de Volkswagen que hemos visto pero que es muy similar a ese tipo de autos En esta computadora de viaje podemos tener un velocímetro digital un limitador de velocidad y datos de viaje como duración consumo promedio consumo instantáneo y autonomía con gasolina que tenemos en el tanque Una pantalla pues muy típica de lo que hemos visto de grupo VAG El cuadro de instrumentos ese sí cambia un poco porque pues tenemos un diseño específico de estos modelos SEAT con gráficas digamos más deportivas Tenemos un tacómetro que es digamos pequeño pero está al centro como muy enfocado para el conductor velocímetro a la derecha y medidor de temperatura de refrigerante y de nivel de gasolina a la izquierda dividida por esta pantallita que les comento Además tenemos también cambios de velocidad de volante porque tenemos una transmisión DSG de 7 velocidades y en cuanto a materiales se siente bastante bien con un volante forrado en piel con acentos en rojo un tablero con plásticos de tacto suave y estas como texturas digamos deportivas de SEAT La parte intermedia tiene plástico duro pero es este plástico como pintado tipo aluminio como galvanizado que le da un toque pues suficientemente juvenil digamos y de buena calidad aunque en las puertas ahí es donde tenemos mucho plástico duro en la parte superior sobre todo aunque en la parte intermedia pues tenemos este acabado contrastante en vinil extrañaríamos tal vez también este tipo de vinil en el reposabrazos porque ahí también todo es de plástico duro y ahí están también nuestros controles de nuestros vidrios eléctricos que pues obviamente este auto tiene prácticamente todo eléctrico vidrios, seguros, espejos luces de accionamiento también automático con luces de niebla delanteras y otro detalle de equipamiento que a lo mejor sorprende un poco en esta versión que no era pues la FR20 o Cupra es que tenemos climatizador de dos zonas un climatizador que también ya hemos visto en otros modelos que no tiene como pantalla digital pero funciona bastante bien con estas perillas que nos indican qué temperatura estamos escogiendo y esta gráfica de LEDs que nos indica la velocidad de los ventiladores en cuanto a lugares de almacenamiento se siente un auto que puede calificar de familiar pues tenemos un buen espacio en las puertas aunque no hay espacios específicos como para botellas tenemos una charola en donde podríamos poner nuestro reproductor de música o celular al frente de la palanca de cambios en donde ahí están nuestras conexiones USB y auxiliar para el sistema de audio más atrás tenemos dos portavasos muy muy pequeñitos en donde tal vez una botella de bebida energética es lo que quepa mejor y en esta consola central tenemos un par de detalles curiosos porque aquí tenemos como bastante botonería que por lo general esperaríamos en otras partes del auto como el activador de luces intermitentes que está aquí al lado de la palanca de cambios o el control eléctrico para los espejos que además tienen calefacción y se pueden doblar de manera automática desde acá adentro bastante interesante y además también tenemos una toma de corriente de 12 volts pues para cargar nuestros aparatos y los botones para desactivar el control de estabilidad además para cerrar nuestras puertas entonces digamos que acomodos diferentes pero pues que le dan también cierto carácter a este interior que lo diferencia de sus hermanos de Volkswagen otro espacio de almacenamiento que tenemos es obviamente nuestra guantera en el tablero principal que es una guantera no demasiado grande pero que está iluminada y pues suficientemente grande para llevar nuestros papeles y algunos otros objetos personales digamos y además en el asiento del conductor tenemos una pues una guanterita digamos pequeña y lo único que extrañaríamos a lo mejor serían unos asientos con accionamiento eléctrico porque pues todos los ajustes son manuales aunque son bastante suficientes porque tenemos ajuste longitudinal de inclinación y de altura así como ajuste de altura y profundidad para nuestro volante entonces pues bueno encontrar una posición de manejo no es nada complicado también tenemos un quemacocos quemacocos típico de Volkswagen se puede inclinar o abrir completamente en los asientos traseros encontramos el mismo tipo de tapizado en vinil de doble tono una banca que es un poco más plana de lo que esperaríamos pero suficientemente amplia como para llevar tres adultos acá atrás con algunos problemas para el que viaje al centro porque el túnel del escape es un poco más grande de lo que esperaríamos los materiales siguen igual que al frente plástico duro en las puertas en las partes superiores aunque conservamos este acabado en vinil en la parte intermedia que pues eleva un poquito la sensación de calidad como detalle curioso para acceder a estas plazas traseras se recurrió al truquillo de esconder las manijas de estas segundas puertas en el poste C con una forma pues bastante caprichosa para que uno pueda acceder a la manija de estas puertas entonces un detalle curioso que además hace que a simple vista parezca que este no es un cinco puertas sino un tres puertas eso sí acá atrás no tenemos demasiados espacios de almacenamiento pues en las puertas no hay ninguno solamente hay como un espacio muy grande en la parte central donde incluso una botella de un litro o algo así podría caber sin problemas y una pequeña bolsa en el respaldo del asiento del copiloto no tenemos un reposabrazo central o algo así portavasos extra para los ocupantes acá atrás entonces digamos que en cuanto almacenamiento un tanto limitado lo que no estaba limitado era la seguridad pues tenemos bolsas de aire delanteras laterales para ocupantes delanteros y de cortina para los cuatro ocupantes del auto además tenemos anclajes isofix para silla de bebé marcados bastante bien en los asientos de acá atrás y como les decía control de estabilidad y obviamente frenos a veces entonces bastante bien para la época el espacio de la cajuela es bastante amplio para hacer un hatchback digamos compacto dos o tres maletas de mediana capacidad cabrían sin problemas y además los asientos se pueden reclinar en configuración 60-40 para ampliar aún más ese espacio de carga entonces les digo que hasta eso bastante práctico este auto una vez habiendo hablado de la historia de esta segunda generación de Leon y de haber hablado de este interior pasemos ahora a manejarlo bien manejando este Leon FR para empezar hay que tomar en cuenta que este auto en particular tiene un par de modificaciones tiene resorte SAGE KIT que bajan la altura del auto y además hacen que la suspensión sea mucho más dura además de eso en el motor tiene simplemente un escape más liberado un escape directo pero no mucho más entonces las sensaciones de manejo que vamos a tener aquí son los mismos 160 caballos de fábrica con esta transmisión DSG que a velocidades bajas digamos que funciona como una automática normal de hecho hace cambios muy muy suaves como ya lo hemos visto también la dirección es un poquillo más suave de lo que esperaría pero bueno para manejo de ciudad ayuda bastante bien y es electroasistida entonces a mayor velocidad pues tiene mayor retroalimentación digamos es un poquito más dura a velocidades normales de ciudad digamos se siente bastante bastante reactivo podría parecer que un 160 caballos se podrían quedar un poco cortos en este auto que es compacto que digamos un poco más grande pero la verdad es que no se mueve sin ningún problema y cuando le exigimos un poquito más incluso en modo manual no duda la caja en hacer un cambio descendente para darnos más torque algo que se nota bastante es que prácticamente no hay turbo lag no tenemos que esperar a que el turbo gire deseado para sentir la entrega de potencia completa del auto y los cambios ascendentes son súper rápidos como ya hemos visto en las DSG y el sonido de este escape la verdad es que es bastante bastante agradable es como muy ronco además también tenemos una válvula de alivio que le da toda esta sensación de motor turbo que nos da ese resoplido cuando dejamos de acelerar la visibilidad es bastante buena tenemos ventanillas muy grandes hacia el frente pues como buen automodero no es tan fácil dominar las esquinas pero tampoco es que tenga un voladizo demasiado grande el medallón trasero es bastante amplio se domina sin problemas lo que pasa a nuestras espaldas los espejos retrovisores de hecho son también bastante grandes para controlar lo que pasa a nuestros lados no hay ningún problema y los frenes tienen también un muy buen tacto bastante progresivo muy seguro en aceleraciones de separado es donde realmente se siente que esta es una versión deportiva a pesar de que no es el motor 2.0 vaya que se siente poderoso la caja otra vez ayuda muchísimo en hacer los cambios casi instantáneamente y de hecho podemos manejarla de manera manual ya sea con las manetas o desde la palanca y se vuelve un auto bastante divertido hacer los cambios con las manetas a lo mejor no da esa satisfacción de cambiar una palanca pero nos hace sentir que estamos en un auto de carreras y a diferencia de los motores turbo de antaño digamos el motor es bastante elástico si vamos en una marcha alta y a lo mejor a revoluciones bajas aún así aceleramos y se siente una buena entrega de potencia obviamente se siente como un poquito más cuando entra el turbo por ahí de las 2500 3000 revoluciones pero en general bastante bastante divertido con ese pequeño contacto de manejo vamos a dejar por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video el día domingo hasta entonces chau 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 Gracias por ver el video.